Y conversamos con los bonaverenses, básicamente ellos dicen que una de las preocupaciones es el tema de inseguridad, no sólo por la muerte violenta, sino también por los delitos de alto impacto. Sólo en las últimas 12 horas aquí en Buenaventura, en el día de hoy, cuatro personas fueron asesinadas en diferentes puntos de la ciudad. Y lo que dice la comunidad es que a pesar del aumento del pie de fuerza, lo que necesitan es inversión social, que impacte sobre todo a los jóvenes. Quien llega a Buenaventura se enamora de lo que la ciudad ofrece. Pues a mí la gente me parece muy agradable, muy atenta. Apenas salgo y estoy conociendo el lugar y me parece muy bonito, la atención es súper de las personas de acá. Sin embargo, para los bonaverenses la violencia es quizá uno de los aspectos urgentes a mejorar. Mejorar Buenaventura en el momento que estamos pasando por esta tragedia de violencia. Le pido a los jóvenes que reflexionemos, que disfrutemos de la riqueza que tenemos en el puerto y no a la violencia. Ellos esperan fortalecer una ciudad llena de riquezas naturales, muestras artísticas y culturales, además gastronomía diversa. Esperamos poder aliviar una fractura económica, una fractura cultural, una fractura social, que ha dejado más de 17 meses de pandemia, que ha dejado un paro nacional. En el puerto hay una serie de actividades que lo catalogan como una de las sedes del Pacífico más importantes.